Estamos muy cerca de armarnos un frente de izquierda con un pensamiento realmente de cambio, un cambio radical. Todos hablan de cambio. Sí, porque en este sentido el cambio hasta es ideológico, con una postura de recuperar el obrero, defender al obrero, sobre todo y concretamente en Dianfune, que ha sido bastardeado y pisado. Nosotros consideramos que Dianfune ha pasado por una guerra de corrupción, de poca transparencia, entonces vemos que hay que levantarla y entre todos. Nosotros vemos que hay muchos candidatos y ante esa diversidad, pensamos que coincidimos con esta ideología de un cambio total. Queremos estar presentes y creemos que la gente va a apoyar una propuesta totalmente distinta a toda esta elección. Donde no hay personas que hayan estado de alguna forma involucradas. ¿Todavía no tienen defendido si va a ser para Dianfune, para el departamento o sí? Tenemos pensado para Dianfune y para el departamento. ¿De candidatos todavía no? De candidatos estamos hablando por la idea que sea una cosa... Consensuada. Consensuada. El que nosotros vamos a la cuestión de las capacidades, el sentido común, y sobre todo esto de tener un poquito de una visión más global de Dianfune, para pensarlo no como él, Salvador, sino desde todos. Desde todos podemos construir un espacio distinto. El que no se ha visto Dianfune sería casi innovador, no la presencia de Ligiana, sino innovador ante esta situación donde hay diferentes candidatos y casi con una visión, sin falta de respeto al gesto, casi similar. Nosotros vemos que la propuesta nuestra es distinta. Nosotros lo vamos a hacer saber a los medios cuál es el manifiesto, qué es lo que pretendemos, y pensamos que esta posibilidad está para mostrar otra cosa. Nos podemos ir explayando en algunos temas, que es lo que estamos charlando, pero queremos... ¿Cuál es la principal preocupación que tienen ustedes o que ven ustedes o que han charlado ustedes sobre Dianfune? Vimos varias aristas. ¿Una? Entre ellas, un plan de viviendas que no sonó... Hace 16 años... ¿Es una utopía o no? ¿Qué pensás, Pedro? Nosotros pensamos que se puede concretar así, formando cooperativas, incluso con fondos de coparticipación para generar casas que se puedan, con el resultado de esas casas, de la construcción de esas casas, se puedan hacer otras. Y así poder generar un espacio de vivienda que es una necesidad. Un ente regulador de los impuestos, perdón, de los alquileres, porque si no los alquileres se van muy alto. Un ente regulador que tenga que ver con eso. Pensamos casi como una utopía, pero que parece que puede ser viable un banco municipal que permita dar crédito interno, de poder generar espacios verdes para que se recuperen el mercado, para poder autoabastecernos. Esto evitaría el costo y el traslado para algunas verdulerías que elijan comprar acá y daría fuente de trabajo a la gente de Anfora. Tenemos los recursos naturales y los recursos humanos. La idea es utilizarlo bien y hablar de esto de un gremio. Esto también es, en general, pero la posibilidad de juntar los distintos gremios que hay en Dianfune, ya sea WPC, Municipal, Unicomers, UPC. Entonces, unirnos, no sé si uno solo, pero unirnos y poder defender al obrero desde distintas aristas, ¿no? Como esto le pasa a los docentes o esto le pasa a los empleos de comercio. Así como está el centro comercial, que exista un lugar donde defienda al obrero, al trabajador, sobre todo. Que para unir las necesidades y pedir de manera organizada, así, desde cooperativa, generada por los mismos ciudadanos. Nosotros estamos convencidos de que Dianfune lo podemos levantar entre todos. Eso es lo fundamental. Eso es fundamental. Pensando en que los que más tienen acá en Dianfune pueden colaborar con los que menos tienen. De una manera de igualdad, de una manera más socialista, en este sentido. Dianfune ha beneficiado muchísimo a la clase alta en Dianfune. Entonces, sería bueno que eso se devuelva con honestidad, con trabajo, con una visión desde todos, desde todos podemos colaborar. Y respetar a los obreros, a esta figura que existe de jornal en la municipalidad, que va existiendo y va montando, y va montando, que el gremio municipal nunca reclamó de decir que estos empleados municipales se blanqueen. Nosotros entendemos que no puede existir esa figura en negro. No puede instituirse y permitirse desde ningún municipio, desde ninguna línea partidaria. Eso es lo primero que tiene que ver, rever y encontrar una solución para poder que estos obreros existan. Existan porque incluso los maestros que trabajan en la guardería es un estadio que pasa y no es existente. No hay un certificado que conste que estuvo dando clase a dolores, que estuvo dando talleres. No, no existen. No existen en su experiencia laboral. Y así los profesionales, todos los que trabajan en los SIC, no existen en su paso. Por ahí no queda ni siquiera como un antecedente que se pueda comprobar. Pedro, muchísimas gracias. Estaremos atentos a la decisión política que tomen. Muchas gracias. Y la idea esta, espero que sea aceptada. Y por lo menos una propuesta más. Una propuesta distinta. Eso es lo que queremos. Con sentido común. Eso sobre todo. Gracias. Gracias. Gracias.